Y ya cambiaron las vidrieras en los comercios del centro, también ocurrió en los centros comerciales, allí se va a encontrar con colores muy lindos, el celeste, el fuchsia, el verde manzana, todo muy bien hasta que uno ve los precios, así que enteres en este informe. Se acerca septiembre y las vidrieras del centro ya muestran los nuevos colores de la temporada primavera-verano. En la mayoría de los locales queda poca liquidación de invierno que tampoco tuvo grandes rebajas y ya se apunta a la nueva temporada. Ya tenemos todo de la nueva temporada, bueno, vienen muchos, muchos los celeste, verde, rosa, amarillo, como vemos acá, viene mucho estampado también. Mirá, vienen muchos por la nueva temporada, pero también es como que aprovechan las promociones que tenemos de descuento en lo que sería invierno, alto invierno, en realidad, es como mezclado, un poco y un poco. Algo va llegando, lo que es remerita mangas corta, lo que es chomba mangas corta, y no estamos manejando el precio de contado directamente, en tres cuotas sin interés. Por ahí vienen a buscar ya lo que es algo mangas corta, lo que es chombita o lo que es remera, buscan y hay gente que por ahí busca algo de invierno para ver si tenemos alguna oferta. Viene mucho color pastel, pero también vienen como los colores subidos, rojo, fucsia, verde menta, y después se mantienen los clásicos. La gente ya a mediados de julio empezó a pedir prendas de verano porque empezaba, como tuvimos algunos días más cálidos, y ya a partir de ahí empezaron a pedir ya manga corta, o shorts, o demás, así que sí, ya la gente está como entusiasmada aparte por los colores y demás. La variación de precios supera el 20% de incremento, por ejemplo, un vestido urbano ronda los 12.000 pesos, mientras que los de fiesta se pueden conseguir a partir de los 16.000 pesos. Ante estos aumentos, algunos comerciantes buscan absorber parte de las subas para que las ventas bajen lo menos posible. Hemos subido muy poco, pero más o menos una remerita más corta puede haber desde 2.900, tenés algo en 3.500, 5.500, algo en lo que es la marca Mistral, 7.500, pero tenemos más o menos un 20% todavía abajo los precios nosotros. O sea, van viendo un poco para que las ventas no caigan, ¿no? Exactamente, exactamente, tenemos los precios reales para que así podamos vender y el cliente pueda seguir accediendo aunque sea a comprar algo y poder vender directamente.